Farolas peligrosas con el cableado al aire, la base defectuosa o síntoma de tierra. En el buzón de más aletarde, decenas de fotos que documentan esta temeridad pública. Es la denuncia más habitual y lo hemos comprobado. Por ejemplo, en Torrejón de Ardoz, Madrid, hace unas horas los niños salían del colegio. Farolas con una instalación de 5 kilovatios al alcance de cualquiera. En Valencia, además de farolas con las tripas al aire, la denuncia también está aquí. Bases corroídas en las que se puede meter la mano. Los cables al aire y agujereadas, que con un empujón can en el suelo. Nuestro recorrido acaba en rosas, en Girona. Porque aquí, en las farolas, crecen hasta las plantas. Y si quedan dudas, miren este documento municipal que entrega la empresa concesionaria al ayuntamiento con el estado de las farolas de varias partidas municipales. Las que están en buen estado, las verdes, son las menos. La semana pasada, una niña murió al tocar una farola en Santiago durante una verbena. Aún se investiga el caso. Otro joven murió electrocutado a finales de agosto en Mallorca cuando orinaba sobre una farola. Dos sucesos que, junto a tantas denuncias, cuestionan si los recortes han llegado también al mantenimiento de nuestro alumbrado público. Los fusibles y las tomas de tierra son los dos mecanismos que deben evitar una descarga eléctrica mortal. Pero, visto lo visto, los entendidos en la materia advierten. Yo recomiendo siempre no tocar las farolas, siempre. En teoría, los mecanismos tienen que actuar, las protecciones tienen que actuar, pero si no actúan te puede costar la vida. Sí, los mecanismos de seguridad pueden fallar, pero además hay otro factor que ha agravado la situación. El robo de cobre también ha llegado hasta las farolas. Solo en Alicante, según denuncia el principal periódico de la ciudad, la sustracción de kilómetros de cobre ha inutilizado la toma de tierra en al menos 500 farolas.